Tus ojos ya me dicen lo que quieres Que no eres como todas las mujeres Te gusta como el ritmo a ti te ataca Boom shakalaka, boom shakalaka Mis ojos ya te dicen lo que quiero Comerme completico el caramelo Con esa cinturita que me mata Boom shakalaka, boom shakalaka Yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom shakalaka Boom shakalaka Yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom shakalaka Boom shakalaka Yes Oh yes Oh yes Oh yes Camilo Sube las manos que está hoy en la pena empieza Ah, ah Hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza Ah, ah Hasta que nos quemen la candela Hasta que se derrita la suela Lo que nos te enseñan en la escuela Es el boom shakalaka, boom shakalaka Quiero que me agarres con las patas Como, como nudo de b मんです en la llama Como, como, como gróng Wave Como, como, como garrapata BOOM Shakaalaka Como. Oh yes Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, shakalak Boom, shakalak Yes Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, shakalak Boom, shakalak Yes Oh, yes Oh, yes Se baila con Boom, shakalaka Hey, Emilia Con esa miradita que no mata nadie Empiezo por tu boca y baja buenos aires Yo sé cómo te gusta y tú también lo sabes Tú lo sabes, tú lo sabes Hey Te gusta el movimiento que tiene mi cuerpo Cuando tú me tocas, yo me dejo Vení que te doy todo lo que tengo Todo lo que tengo Oh, yes Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, shakalak Boom, shakalak Boom, shakalak Yes Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, shakalak Boom, shakalak Yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes Y es que te mueves como pez en el agua Qué rico te mueves tú como pez en el agua Y es que te mueves como pez en el agua Qué rico te mueves con el boom, shakalaka Boom, shakalaka Yes Oh, yes Gracias.